Un enemigo sigue en pie Cuatro menos Aquí vamos Es... Ya quedó Un enemigo sigue en pie Spike plantada Launch Soy muy superior Un enemigo sigue en pie Clutch Por eso me pusieron a cargo Un enemigo sigue en pie Granada Clutch Podría acabar con el WG ellos Un enemigo sigue en pie Recargando Recargando Tatinga Vértigo en el aire Hay alguien ahí Sia ¿Qué se abre el cielo? Un enemigo sigue en pie Aquí va una baliza Recargando Bien Me merezco un lic Descansa soldado Aquí va una baliza Un enemigo sigue en pie Tengo mi ulti Último jugador en pie Agustinad